Orale, apúrale, que no hay mucho tiempo Espérate, espérate, que viene un carro y te chocan Pon atención en lo que vas haciendo Pues es que pesa, no te embáscula, dale Ay, ya no puedo Últimamente andas muy Andas muy desganada, ya no puedes ni con ese galoncito Espérate Que te va a chocar el carro, ahí viene el carro Espérate ¿Dónde quedó el huevito? Allá está, de aquel lado, dale ¿Dónde? Allá, de aquel lado Espérate Aguas, 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 aguas Te digo que con este puedo hacer hasta pesa Ay, no manches, oye Ah, pues con esos musculotes, no manches Mira, con este puedo hacer hasta pesa Aguas, con el carro Con el carro Con este puedo hacer hasta pesa No manches, que fuerza tienes, eh ¿Dónde está la...? ¿Dónde está quien le va a hacer llorar, no? Ábrele ahí Quita esos conos de ahí Sembraste tus conos y nunca los ocupaste Nunca me los... nunca me enseñaste Ay, me cansé Tuvo poco este... te salgaló, pero llegamos Saluda a la cámara, mándale